Una orden. Come here. ¿Cómo dices tú? Él me dijo que yo fuera. Pues puedes poner He told me To go Told me to, es decirme que haga algo. Él me dijo que yo To go there. Él me dijo que yo fuera allí. ¿Vale? Uno más facilito. Shut up. Shut up. He ordered me Puedes poner otros verbos. He ordered me To shut up. Más. ¿No se te ocurre otro? Be quiet. Muy bien. He No. Suggested no sería, pero bueno, vamos a ponerlo. Si es una orden He suggested me To be quiet. Pero es distinto Cuando la forma es negativa. ¿Cómo es la forma Prohibitiva? Don't Go No te vayas En inglés sería He asked me Él me pidió Que no me fuera Not to go Atención al not Aquí metido en medio He asked me He asked me Not to go Si es go Sería He asked me To go Si es no te vayas He asked me Not to go What else What else What else What else What else Otra negativa Don't Don't Speak In class He ordered Me Me Not To speak In class Y también Te lo pueden pedir Educadamente Por ejemplo Te pueden decir Would you be So kind Not to Speak Que en estilo Indirecto Sería She asked me Me pidió Que no hablara Not to speak Que cosa más bonita Ahora viene ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ask Ella me pidió Pedir Preguntar Ahora vamos a hacer Las ¿No vienen aquí Las interrogativas? ¿No? ¿O lo estoy flipando yo? Aquí no viene Bueno Me las invento ¿Vale?